La pregunta es ¿Cuál es el nombre del personaje que interpreta Russell Crowe en la película Gladiador? Y las opciones son ¿Quinto? ¿Marco Aurelio? ¿Máximo? ¿O cómodo? La pregunta más difícil le pusiste en la primera ¿Por qué? Y dificilísimo ¿Nunca viste la película? Sí, pero qué me voy a acordar de la película de hace cinco años atrás ¡Ay! Pero bueno ¿Quién es un no? No puedo decir Me voy a ir por... Máximo Marcamos Máximo Y marcamos Máximo Marcamos Máximo, ¿eh? Al azar ¡Ay, ay, ay! Bueno, dejándolos comoines intactos Con muchísimas dudas ¡Qué terrible sería si te dan la primera pregunta! ¡Dificilísima! La más difícil es la primera ¿Y por qué no usas los cómodos? Ya no podés, Aurelio, marcate Pero bueno Por los primeros diez segundos En la jaula O naranja La respuesta De Fabián Es ¡Ay! ¡Perfecta! ¡Vamos, vamos! ¡Vení! ¡Alentala a tu mojera! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Sacá algo! ¡Otra, dos cosas! ¡Y vení rápidamente! ¡Bien, Inés! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No importa Porque este regalo es para vos Escuché que dijo ahí el marido ¡Saca dos cosas! ¿Vos, vos, vos, vos? ¡Fíjate! A ver, a ver, a ver Muy bien este equipo que se escucha Porque normalmente no se escuchan Cuando están jugando en equipo ¿Quiénes estamos por ahí? Bueno, tenemos una mochila ¡Bien! Que viene súper bien para la guardia Viene súper bien para la guardia Ponemos acá De Zenith Y tenemos acá este porta equipaje Para irnos de vía ¡Muy bien! Para poner arriba de la guardia Puede ser para andar por la ciudad También ponemos acá Agarrá dos cosas Ella agarró dos cosas ¡Muy bien! Este fue un escape de 770 mil ¡Bien! ¡Bien! 770 mil bañiles Ya tienen por 20 segundos en ella La pregunta es ¿En cuántos testamentos se divide la Biblia? Las opciones son Uno Dos Tres O cuatro La Biblia Me hubiese encantado leer en algún momento ¿Verdad? Pero bueno Y voy por la opción De Dos Dos Marcamos dos Y marcamos dos Pero Espera, espera, espera Bueno, ya marcamos Pero ¿Vos me estás hablando ¿En serio o no estás Y no sufrí a nosotros? No, yo no sé No sé ¿Y por qué te jugás por dos? Y son 25% de probabilidades de acertar Así que al azar No, me estás no No puede ser Al azar No sé No sé la respuesta ¿Y por qué no usar como Biblia entonces? A ver, ya marcaste Bueno ¡Ay, Dios! ¡Ah! Por 20 segundos en la jaula La respuesta No quiero nivel Fabián No quiero nivel ¡Es! ¡Perfecta! ¡Vamos! Bien ¿Y el destaco de cómo no vas a ver? No, 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 no sabía Ahí está Va rápidamente a lo más alto Rápido Solo ahí las manos Ahí libre Bien, 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 bien Viene bajando correctamente Con loca Bien Ahora sí liberada Para sacar los premios que quieran Alentándose Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien Póntanos solo Tres segundos Tres segundos A ti mismo Justito Justito Y ella sacó esto Pensándolo Para poder ir a la noche Para las cosas O también puede Puede ser cuando quieran Para las noches de guardia De su marido puede ser La noche de guardia es familia Porque mi hijo también Se va con nosotros a hacer guardia ¿Ah, en serio? Bien, claro Es espectacular Entonces ya nos ponemos la mochila Desde que nació Muy bien Sí, porque ellos entran A las ocho de la noche De Dani a hacer guardia Y se quedan hasta las Cinco o seis de la mañana Oh, que de las seis de la mañana Sí, bien, bien Y bueno Este escape fue de No, de 135 mil guaraníes Bien ahí Vamos todavía Tenemos un total acumulado Atención De 905 mil guaraníes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.